No te quiero arruinar el día, pero si a Shakira la guampearon con tremendo movimiento de cadera, imaginate a vos, a mí, que vivimos con dolor de cintura, de ciático, de cervical. Buongía, 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 mamun recta, buongía. ¿Cómo andás? Es re hermosa de mi corazón. Yo me estoy preparando mi colágeno como todos los días desde ya hace ocho meses quizás. Este colágeno que es maravilloso. Y yo dije, las cosas buenas se comparten, mamurreta. Así que yo te quería compartir este balance que estoy haciendo mitad de año. ¿Qué estás haciendo vos por vos? Te estás priorizando, te estás cuidando. Yo arranqué el gimnasio. ¡Vamos! Y este colágeno es muy importante porque te da mucha energía, porque hace que no te duelen las articulaciones y un montón de cosas que vos ya sabés. El pelo, las uñas, las líneas de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pasaba por acá simplemente para recordarte que lo más importante sos vos, que te tenés que priorizar, que te tenés que cuidar. Y este colágeno es una gran manera de comenzar. Te dejo toda la data de Mariú para que vos también, si querés, empieces con los buenos hábitos. Chin, chin. Si más riquísimo, sabor naranja. ¡Gracias! ¡Gracias!